¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chanceler vamos a continuar con nuestra serie de Dragon Ball Z Y tenemos que encontrar a Babidi, chicos Babidi, hijo de mi chancho, no, no, no Entonces ese hijo de la madre mía está según yo en un bioma como este Pero tal vez podría ser, no sé, estuve pensando mientras que no jugaba Y no grababa con ustedes, porque solamente con tu juego cuando grabaste, porque si no andaría ahí ustedes no verían qué estoy haciendo Creo que puede ser que Babidi, tal vez, no estoy seguro, esté en un bioma de arena No rocoso, sino de arena Y tenemos que... está un poco lento creo Tendríamos que buscar ese... no sé por qué está lento, o se ve un poco lento Está, sí, está un poco lento este... en este episodio, no sé qué onda Espero que no siga lento, la verdad, no sé, muy raro Y no me quiero alejar tanto, la verdad Pero necesito encontrar ese bioma que me piden Eso es nieve, eso no es, fíjense, para mí no, eso no es Este es un bioma... oh, qué mierda es eso Eso podría ser, a lo mejor, la nave de Babidi, chicos Tal vez, ¿no? Sí, Babidi, ¿quién estás? ¿Quién estás? Creo que puedes moverme Sí, esta es la nave de Babidi Me saque la mierda Entonces la encontramos en un bioma normal O sea, en un bioma recto, por decirlo así Pero, aún no encuentro a Babidi en sí Babidi, no sé, ah Sí puedo pelearlo, pero tengo que ir acá adentro Poopy is here, the fight you think Entonces voy a empezar la pelea a la mierda Con todo Pero, voy a transformarme en Super Saiyan Porque comprenderán de que si no Probablemente me mate Entonces, al 35% no Al 50% ya, perfecto Entonces, claro, Super Saiyan sí se me hace más fácil Estoy hermoso Estoy realmente hermoso Entonces, veamos qué nos tocaría ahora La verdad Babidi release his monster Hayok, don't let him get near you Hayok will give Blaine to make his dark Que dice que Babidi soltó su monster y Hayok Y si él se acerca y me pega Me va a dejar ciego Una cosa así Pero Bayon murió Porque yo soy Super Saiyan Nivel 2 Veamos Entonces, perfecto Eso ya está completado Listo Babidi send his right hand Ma Dabura To fight you his much stronger than others Pero dice que Babidi mandó a Dabura Porque dicen que es más fuerte que lo normal De los otros Claro, tiene 12.000 de vida Definitivamente es más fuerte que lo normal Pero bueno Hasta el momento igual sigo siendo más fuerte que él Así que no Por ahora no tengo problemas Ok, esa misión ya la pasamos Estamos pasando la misión bastante rápido la verdad Y ahora dice Tabura Use You battle has a chance To absorb your energy Energy from Magic Boo It was enough to revive him And he is not What you were expecting This creator is really Magic Boo It is fat Pink blonde Waiting kill Dabura And turn him to chocolate It's obviously stronger than Te dice que Dabura lo que hizo fue Robar mi energía Para poder como invocar a Majin Boo Dicen que Majin Boo Es mucho más fuerte Claro Eventualmente es mucho más fuerte Pero Yo estoy al 50% Me pega bastante fuerte la verdad Tengo que comer Un golpe más Me está quitando mucha vida Un golpe más Eso es Majin Boo está muerto chicos La verdad que parece fácil Pero está fácil O sea No está fácil Pero está más fácil Porque me he dedicado Mucho a subir skills Entonces Por eso es que Se me hace más fácil Después dice Majin Boo Defeat you Ok Majin Boo No me dice Que me Supuestamente Me mató Pero no But He was unable to kill you Pero no te mató Me dice Te ganó Pero no te mató You must quickly find him And stop him You will need more power Necesitas matarlo Encontrarlo y matarlo Ahora ya Entonces Fist fat Entonces voy a Entrar a la pelea Ok Ok Ah ok Está ahí No lo había visto Wow Kira bastante vida Chicos Me pega un golpe Y creo que me quita Mil Como yo quito mil El kira mil También Mierda Disculpen Lo está matando Lo está matando No sé Qué verga Me pasó ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Ah Está afuera Pero Está afuera ¿No? Ok Disculpen si se escuchó Un video atrás Sino que estaba Como que Renderizando un video Entonces se escuchó Nada que les pueda mentir De Dirtland Te estaba Renderizando Y ya lo hemos matado A pesar de lo que pasó Y dice Majin Bull Has become much skinner And much more powerful You are In form In form Health Dice que Majin Bull Se ha transformado Más fraquito Y más fuerte Y estás en forma Para poder pelearlo Eso es lo que me dice Entonces Bueno Vamos a comenzar Esta pelea A pesar de que Si no Si estoy preparado Ahora está más Fíjense Más esbelto Más lindo Y claro Pega más también Pega muchísimo más O sea Si ustedes pensaban Que pegaba fuerte antes Si ustedes no tienen 8000 de vida No van a vivir Chicos Así que Piénsenlo bien Y tiene 20.000 O sea Espérense No puedo O sea Fíjense Que me pegó 4 golpes O sea 4 4 golpes 4 golpes Y me quito Mis casi 8000 de vida Así que Voy a tener que Tener mucho cuidado La verdad Voy a aguantarme Voy a aguantarme Un poco Echarme para atrás No Ojo No me estoy llenando Así que No entiendo No entiendo Por qué No me estoy llenando No estoy llenando Mi vida O sea No estoy llenando El poder mío No sé por qué Parece que Como estoy Con Con esta Con esta mierda De la No sé Qué está pasando La verdad No puedo Necesito llenar Si o si Dejar de estar En este estado O sea En estado De De aquí Por decirlo De alguna forma No me sirve El estado De aquí Para nada No sé Qué onda A ver Veamos Bueno chicos Saben que Tengo un problema Con el juego No sé qué está pasando Pero no puedo quitarme Laura No me deja O sea No me permite Quitarme Laura Así que nada Vienen que dejar El episodio hasta acá Chicos Ya saben Suscribanse Déjenme like Comenten bajo el video Y voy a intentar Solucionar esto Lo antes posible Para continuar grabando Así que eso Ya los veo pronto Cuídense Y chicos Si les gusta Canal expárselo Por favor Gracias